¡Suscríbete al canal! 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 María se va a obtener la mensaje ahora. ¿Cuándo te encuentras con ella? María se va a sentir como un ex. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Esto es mi hijo! ¡Esto es mi hijo! ¡Esto es mi hijo! ¡Sit! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalos a todos! ¡Recibido! ¡Es morta! ¡Mátalos a todos! 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 ¡You and the workbench can craft a- ...a masterpiece! ¡Think about it! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es peñ levantado! ¡Papá! ¡Apá! ¡Papá! 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 Papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. We will squeeze them dry on every drop. Mierda. Better take out that camera. Let's go. 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 Go while you can. Let's go. 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 it. It? Is not just cages. They are torturing people to death. The bodies. Blood. They pump people through here. We're going to stop this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡You're dead! ¡Get away from that dude! ¡No, you don't! ¡No! 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 ¡Coin! ¡Etach! ¡Están en arrangement! ¡Aaaah! ¡Oh, claro! ¡Gracias! Final. ¡Done! Talia, it's clear down here and I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not going to be able to cover this shit up. Don't worry. We'll give Libertad some credit. Just do your thing, Talia. Ok, meet me at that shitty Anton statue by the front gates This is worth it You'll see Trust Danny, trust Talia, where the fuck are you? Look, it's Anton's fucking zebra That's the horse and some paint Si, but it'll make me famous Take a pic Hurry up Save the fucking pizza Keep it still One more time I fucking dare you I'm good with animals This is worth it You'll see Trust Danny Trust Danny, we need to talk It's about Castillo It's also about Libertad It's about everything Ok, Clara Shoot No, not like this Come find me at the Esperanza School for the Lost I think you know the place Yeah, you could say that On my way Danny, make sure you're alone No Juan This is just you and me This is just you and me You're also here You're welcome You must hop on He never felt He never felt He never left Hey, Cam Theバイ yo He never felt He only He produced He never felt He never felt ¡Suscríbete! ¡Sephers are stumbling as shit! Sí, I think you'll get along just fine. Ah, how funny. Just come find me when you're back at camp. ¡Suscríbete! 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 ¡Incantible! ¡Menos, ¿no? ¡Ah! ¡Presidente Alcantillo has declared marcha a stop! ¡Remain in your home! ¡Lito! 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 Esperanza es un hijo de los. ¡Full circle y clara! More batman recent, but... Oye, Dani, Clara está upstairs. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Es mi papá. I borrowed it. ¿Tú sabes? I'm done, Talia. No más secret meetings. No más protests. No más friends that just disappear. He's too strong. So you're going to just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. And then I'm going to put Castillo in the ground. Come with me. You don't think I can do it? I've seen this, Talia. I've dreamed it. My mama used to tell me, save the dreams for the rich, fair-skinned Yarens. Us? We don't get to dream. We survive. You're not going to free Yarens by killing Castillo, rich girl. You have to convince Yarens it wants to be free. For all of us. Clara. Clara. You want to tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Dani. Soon we march on the Capitolio. And now, Castillo wants to meet. You're kidding, right? I want to know what you think. You've been face to face. I think Castillo's always two steps ahead. And he's not going to stop unless we put a bullet in his skull. And then what? We kill his kid, too? You had your chance. Why didn't you do it? Juan had solid intel there was a Castillo up in that hotel. He just had the wrong one. You let his kid live. And then Castillo lets you walk away from a death sentence. But the thing is, Dani. You were right. If Yarens is going to have a future, his people, our people, we need to coexist. And the point was never to kill Castillo. It was to free Yarens. For all of us. You had already made up your mind, hadn't you? Yarens needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva libertad, Dani. Get over here! Que bola! Guerrilla, the army is running supplies by the river in the center of Esperanza. Taking it out would be a big win for us. Thank you. Thank you. Please go. Take care. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Hola ¿You here to pick up Paulo's slack? We got a lot to do here ¡Vamos! 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 to get your hands dirty? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nobody gets close. Nadie. More incoming. More incoming. More incoming. More incoming. More incoming. Matias. Are you done? I need more time. Shit. We're pushing it here. You want to switch? Anthony Dópez. Anthony Dópez. No. 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 y me lo he llevado a los soldados y me lo he llevado a mi paciente ¿Vale? Creo que perdí ¿Has hecho bien? Dani de Libertad He hecho esto antes, no painkillers Give me a hand Only los otros ya no tienen medicamentos El resto me Cuando hicimos el top surgery No había anestesia Black market hookup fell through Even then Paolo didn't blink She Welcome to Castillo's paradise Tell those lovebirds I'll help After I scrape up some antibiotics For a friend You will live Thanks to you Bumbo, come Bumbo, come Dalia I got Matias out Gracias And Paolo We'll thank you When he finds out Dani, you're one of the good ones Plenty of good ones in Libertad, you know I think you'd fit right in Ok, slow down, Dani If we break more chains Show Marquesa and Castillo That they can't keep us down Maybe I'll consider Libertad Maybe ¿Qué tal? Paolo's busy again, isn't he? He sent you to help me? Just one fucking show, Paolo! We focused on the demo. Javier's cost enough free speech can get us an American deal. Ooh, an American record deal, a grand fucking celebration! What's going on? We got a show for the first time since we ran from Esperanza, and Paolo wants to kill it. Why? Marquesa will kill us. But I painted Toloco everywhere. No, I painted them and stole the fucking zebra and killed for that local priest. No bullshit. You're doing the show. What priest? One song, then we're out. Ah, mi amor, I could fuck your brains out, but we gotta get ready. Fuck your shit, baby! Danny, I love that you're just speaking your truth like that. What is it, Bicho? We gonna need to clear Marquesa's propaganda house of soldiers if we're gonna set up our gear. And by we, I mean you. Or you with a little bit of me. Both of us. Okay, I get it, I get it. Let's go speak some truth. Boom, boom! Over here! He's coming back to our show. Yes, he's coming back. Yes, that's what I said. To him and I'm coming back to our show, No, he did anything? He killed himself. ¡Suscríbete al canal! 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 Let's launch this shit. Fast. Okay. Maria's got the best gear set up here already. We just need to turn that shit on. Oui. You think Talia will turn on the antenna? Lights? Speakers? No way, man. Okay, okay. I'll help. Shit, yeah. I got a roadie. And Radio Libertad is happening. I'll be here, monitoring your progress. Motherfucker. Okay. Antena is live. I'mma get a year roadie now. Damn. Marquesa's got a serious light board. Bitcho! Gear's good to go. Okay, come up to the stage on the roof. It's Wrestle Bear at its finest. We're so close, Danny! Cojone. So lifelike. Where the hell are Paolo and Talia? You look like shit. What? Well, this always happens. This always happens before a show. I... Finally. Verdat sobre todo. 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 Falla, porque en la calle se dice que viene batalla No tenemos miedo, mi gente no falla Tú sabes que seguimos dando la talla Hey, canalla, somos los yaranos Tú sabes que no se desmaya Pasa la raya Y verás un pueblo que arde metiendo la gaya Yo me estralla Quiero que todos salgamos con cuños arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa Este día llegan respuestas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando ¡Fuck Castillo! ¡Fuck Marquesa! ¡Fuck Pararisto! ¡Rejudez a la muerte! ¡We don't stop! ¿You hear me? ¡Y ahora será libre! ¡Dani, protect the gear! Soldados will try to kill on broadcast If the equipment goes down Soldados will try to kill on broadcast Won't let that happen Won't let that happen ¡Leg chine! ¡Bus side! ¡Sigamos con la fuerza positiva! ¡Pus side! ¡Muy rosado! ¡Studio que premio?! ¡ Rosie! ¡ChineDiumres! Para todos, nos escucha de guerrilla radio Seguimos excluyendo y sacando al adversario Yo falla, porque en la calle se dice que viene batalla No tenemos miedo, mi gente no cae Tú sabes que seguimos dando la talla, hey, caralla Somos los yaranos, tú sabes que no se desmayan Bajo la raya, liberación bloqueada de metida de la gaya Yo me falla, con rapa plazo a tu divina La rebeldía, pulsa y la turca son poesía Tu ánimo batanzas va, de frente ya es sangre fría Masacrando a todas las mentes que están vacías Hey, viva, tú eres un verdadero urtano No creo, ¿por qué no se presenten con tu mano? Gusano, Hitler, seguramente tu hermano Justifican sus horribles acciones con los urbanos Con guerrilla, desterranos la censura Si quieren, salganos del ministerio de cultura No tenemos miedo, te decimos propios ataduras Y ahora será libre de tu mente, sin comida Sé que lo que merecen es un en la frente Yo solamente quiero mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marquesa No sé en ese doctor, por favor Duele ver como el que entraba no salía Ver como moría, ni justamente eso dolía La revolución hoy vale porque antes no volvía Resistencia, me presento, él es Paolo y yo talía Ay, destruyara La que va contra Castillo Ay, destruyara La revolución encarno Ay, destruyara Quiero tu sangre en mis manos Ay, destruyara Tu poder yo despedazo Quiero que todos salgamos con puntos de arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa Este día llegan respuestas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas Del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando la luz a diario Para todos Nos escucha de guerrilla radio Seguimos destruyendo y sacando al adversario Yo falla Porque en la calle se dice que viene batalla No tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que seguimos dando la talla Hey, canalla Sobre los yaranos Tú sabes que no se desmaya Vos acralla Y veras un pueblo que arde metiéndole a gaya Yo me tralla Contra pa' plazo tu tiranía Esta rebeldía Es pulso y la convierto en poesía No es una batanza más De gente que se respira Masacrando a todas las mentes que están vacías Ay, detruyará La que va contra Castillo Ay, detruyará La revolución encarno Ay, detruyará Quiero tu sangre en mis manos Ay, detruyará Tu poder yo despedazo Ay, detruyará La que va contra Castillo Ay, detruyará La revolución encarno Ay, detruyará Quiero tu sangre en mis manos Ay, detruyará Tu poder yo despedazo We murdered it Best show ever Wait Talia's at the mic again? Yeah Ay Encore Libres los claranos Contra la injusticia Abajo la dictadura Ya, ya, ya Quiero que todos salgamos con puños arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa Danny Los coma mierdas garotén Ah, shit Shit ¡Fuerza positiva! Es que tenemos las ganas Del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando La lucha diario para todos Nos escucha de guerrilla radio Seguimos destruyendo Y suelta la libertad No falla No se ve que se dice que viene batalla No tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que no se desmaya He canalla Somos los llorando Tú sabes que no se desmaya 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 Depende que a sangre fría Masacrando Las grandes que están vacías Él dime Tú eres un verdadero yarano No creo porque no Se te siente el lado humano Gusano Y yo seguramente Tu hermano Justifican sus horridas acciones Como lucha Por su guerrilla Te cerraré Muestra censura Si quieren salvo No tenemos miedo Le decimos Porque a tanta dura Por sellar Será libre De dirigentes Y gordura De aquello que merece Nesun En la frente Yo solamente quiero Mucho más para mí Necesitamos desamor No creo en María Marquesa Menos en ese el autor Por favor Duele ver como el que entraba No salía Ver como moría Al injustamente Eso dolía La revolución Hoy vale Porque antes no valía Resistencia me presenta Es Paolo Y yo sabía Ay Petruyara Contra Castillo Ay Petruyara La revolución encarnó Ay Petruyara Quiero tu sangre en mis manos Ay Petruyara El poderio de pedazo Quiero que todos salgamos Con puños arriba Quiero que todos apoyen Esta iniciativa Este día Llegan respuestas definitivas Progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas Del tamaño de un estadio Por eso Seguimos tomando La lucha diario Para todos Los escucha de guerrilla radio Seguimos destruyendo Y sacando al adversario Yo falla Porque en la calle Si te viene batalla No tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que seguimos Dando la talla Hey canalla No lo lloramos Tú sabes que no se desmaya Pasa la raya Y verás mi pueblo Que arde metiéndole a gallo Yo me tralla Contra pa' aplasto Tu tiranía Esta rebeldía Es pulso Y la convierto en poesía Máximo va a danza Va De frente y a esta especie Masacrando A todas las mentes Que están vacías Ay Petruyara Contra Castillo Ay Petruyara La revolución encarno Ay Petruyara Quiero tu sangre en mis manos Ay Petruyara Tu poder yo despedazo Ay Petruyara La que va contra Castillo Ay Petruyara La revolución encarno Ay Petruyara Quiero tu sangre en mis manos Ay Petruyara Tu poder yo despedazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Dani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, amigo? Wonder what Maria's going to do now. Handsome looking dog, friend. Wonder what Maria's going to do now. Hola, Dani. Dani. I need your death. Palo's gone, but I still gotta scream. You and I, we're gonna take the war straight to Maria Marquesa. I've been waiting to do this a long time. First, her Ministry of Culture blacklisted us. Then they kidnapped me, tried to brainwash me, silence me. Well, make that bitch pay. Danny. Danny. My best friend. My sweet little piglet. What? You. Me. Segunda. Main Square. Drinks. Now. Sounds like you got a head start. I'll be there when I can. Go easy, bitch. Hey. Sending a pic of Marquesa's propaganda trucks. Sorry you have to look at her face. Just another reason to take them out. Been sick of hearing her propaganda bullshit since Castillo took over. Fuck them up, Dani. All right. Don't be ware ahora. Let's see. Hot vier. Don't want to leave. Just a qu sandwich? How are you? Don't rape. Don't tell up. I got it. Gracias por ver el video 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 Checking in Ah Adiós the shitty room Cargo This feels good Like therapy Bingo I love that dog Ah That was for you That was for you I love that dog I don't care I don't care whatever you got I'll stick to weapons I want Maria I want to see her I want Maria to see herself burn Remind Leatherface of her mortality You know I want to see her I want to see her I'm out now ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's get this party started! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Nada de eso. Sí, acá. ¡Suscríbete! ¡Para un avión! ¡Tenido, chau! ¡Cover me! ¡Márquese, marquesa! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Toma mierda! ¡Fuera! ¡Bien a ir! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Ella! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pensé que hasta aquí había llegado ¡Lo he entendido! Abue María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María está empezando a sentir como un ex. 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 Gracias. 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 Dalia, I'm at this statue. Bullets are going to cut it. I'm gonna need to blow it up somehow. Guess you gotta get creative, Gideon. Si. That's my dog. Watch me. Dalia, it's done. Good. It's going to cost that bitch millions to get all that back. I thought you'd be more happy. Look, millions can't bring back what I lost. But that's okay because we're just getting fucking started. A fucking tank? Shit. Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué encontiste para mi? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Máximus Matanzas is f***ing dead! ¡Radio Libertad is dead! ¡We were the f***! Ha ha ha! F***ing, get your liver ready. We're gonna put that little guy through the ringer. You are the president. No se permiten canales independientes de radio, televisión o streaming sin aprobación del Ministerio de Cultura. Ever. There is an evil. Affirmating all of us. Attacking all of us. You're making a super fast food. I leave the open. I leave the open. I leave the open. I leave the open. F***ing! 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 Find us! F***ing! 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 F***ing. F***ing... A mercury... F***ing! 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 A McNamara vide дал mi pueblo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nice! ¿Qué te dices? ¡No me importa! ¡Bicho! ¡Nos futuro es ahora! ¡Y-y-y-y-y-y-y! ¡A-a-a-genius! ¡Let's do this! ¡Priority's way! ¡Protestación es un importante parte de la democracia! ¡Y mi padre es el primer proteste! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Zot ziehen! ¡I'm feeling it! ¡Definitely feeling it! ¡Danny, ¡You hear that?! ¡Music! ¡Gun Danny! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¿Dani? ¡Dani! ¡There's a really big dog here! ¿Es that a cow? ¿Dónde encontraste a cow? ¡He's really nice! ¡He gives lots of kisses! ¡Stay where you are! ¡I'll come find you! ¡He he 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 he! ¡Stop it! ¡Bad dog! ¿Qué coño es eso? ¡Bad doggy! ¡Bad doggy! ¡Oh shit! ¡Bad doggy! ¡Bad doggy! ¡Bad doggy! ¡Hey! ¡Bad doggy! ¡Bad doggy! ¡Hey! ¡Bad doggy! Dani! ¡Bad doggy! ¡Bad doggy! ¡Suscríbete al canal! First you get up at like four in the morning and do push-ups. What? Yeah, a thousand. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada, fucking math. No way, no way, way. You're full of shit. You're lying. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind, forget it. Danny! Okay. I can't look at it all graffiti. It makes my heart feel like a bag of dog shit. We need to cover it up. Good, Danny. Pain, my pain. Because that's what my dream is now. Radio Libertad is just a broken heart fuller. Now it's messed up. Much better. I can't do it here. No. ¡Gracias! 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 ¡Dani! ¡Si! ¡I'm from Mexico! ¡Isn't that cool? ¡Yeah! ¡I know! The food was so good there. Mi abuela, she made ostrich tacos all the time. Danny, I need to hear their voices. I need Maximus Matanzas right now. I need everyone in this hometown to hear them. Listen, at least I know what a cow is. Every food we gotta know. There is nothing more important for family. I walk my mother, keeping the dream of a free and powerful Yara alive. One day, when I am gone, my son, Diego, would walk in my footsteps. Even at thirteen years old, El trabajo duro, la disciplina, la honestia, el respeto, la lealtad... Castillo. Castillo! Castillo! Let's make Saguna fucking dance! Ha, ha, ha! For libertad! Coñoz! Yee! I'm going to... Remodel Maria's office! Ha, ha, ha! Hang on! There's a password? Oy, venga. Um... One... Two... Three... Four... Wait! That worked?! omes of Das... music... Ha, ha, ha... Who knew me? Jan is reducing, of course... Sal, Ok, There, ¡Gracias! ¡Fuck you, Maria! ¡Fuck you, Maria! ¡We are alive! ¡Dani, ¿could you keep it the fuck down? ¡I am trying to concentrate! ¡Boom! ¿Qué? ¡Basen con bravo! ¡Basen! Ryan, me auffó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.